Dios los bendiga hermanos y hermanas en esta preciosa tarde, estamos ya aquí terminando ya de grabar Casi dos horas estuvimos acá en este lugar tan lindo y bueno voy a cantar dos coros Que espero que la presencia de Dios les llene su vida porque ese es el objetivo de cada coro de adoración Que entrar en la presencia de Dios, cantamos este coro, voy a cantar este coro, verdad y Dios está aquí Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, santo, 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 santo mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir, santo eres tú, santo, santo, santo. Mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Aleluya, que el Señor les bendiga hermanos. Esperamos que estos coros les sean de mucha bendición para su vida. Y si usted puede llorar, puede orar, puede derramar su lar, hágalo. Porque está llorando ante la presencia de Dios.